Déjame que te cuente Limeña Alcumbras de nuevo al puente y en caranas la Alameda El río pasará su paso por la vereda Y recuerda que las mires en el pelo y rosas en la cara La hermosa caminaba, la suelta y la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de lisura que en el pecho llevaba Menudo a la Alameda, menudo quien la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de sus caderas Que corría la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente Limeña Ay, deja que te diga morena mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene morena tu sentimiento A tiras de la listura que era la flor de canela Adornada con jazmines matizando tu hermosura Alcumbras de nuevo al puente y en caranas la Alameda El día con pasará tu paso por la vereda Y recuerda que... Las nines en el pelo y rosas en la cara La hermosa caminaba, la suelta y la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de lisura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo quien la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de sus caderas Que corría la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda